A los hombres que seré los inodables de comer Por sus comienzos no olvidan Cuento de hambre y quieren bien No sé, casi como un viejo con la moneda Que la moneda se acaba y el viejito ya se queda Caramba que está viejito, ya no puedo ni gozar Llegaremos muño, muño, pa' que vuelvo a retocar Yo siempre que voy a los otros lugares Digo que en Campos y ya no te lo domingo Que venden muño, muño Y otras cosas que ya hacen aquí, ¿no? La matizanía y eso Así que siempre tengan muño, muño Pero tampoco anden tomando mucho muño, muño Porque provocan a sobredosis en muño, muño Como todo en exageración Y cuando esto sucede Se puede tomarse de burro Que es la planta Que causa el efecto contrario al muño Yo mi otra vida era doctora Y su viejito ha tomado Buña, 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 su viejito ha Duérmete deslasta y duro Pa' volverlo a su lugar La que sale con un beso, tienes que hacer como el gato A poder tomar el bófano, hay desayunos, hay desayunos Este aplauso maldito en la plaza Con esas soclas que salen y se tiran al lento La gente se ríe, aplaudan y se advierte Grande, hay desayunos, grande Quiero, hace rato, allá está la señora que se ha hecho una caja Que quiere cantar una copa, ¿se le puede acercar un micrófono al tuyo? El inalámbrico para ella, a ver, ¿cómo es su nombre? Hace, hace rato, allá está la señora Vamos a acercarla En la cita de tuya, está ella con su caja ¿Cómo se ve? Así es, así se hallamos la caja aquí en... Por supuesto, señorita Vamos a acercarla aquí Vamos a ver, ¿dónde está? Venga, ahí está donde está el rumbo, me está llegando La gente de cultura que prepara eso con tanto esmero ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes, señora Su nombre, por favor Bueno, Chocobal Doña Juanita, ahí está la caja, ella Marianita, acá la tenemos ya Ese es su complementino, Doña Juanita La de acá para... La amiga, la Marianita Yo solo quiero Que hoy tome la suerte grande Que ha venido, que llamo, ¿no? Porque si no, nunca la podía ver Ay... ¡Pelidición! Bueno, la cosa que le encanta A veces, en ese, ¿no? En ese, ¿no? En ese, ¿no? En ese, ¿no? En ese, ¿a qué no cantamos? En el país es muy distinto Cante, cante como, como canta usted Esa cosa, dice la que es la flor de Ayrampo No soy del pueblo, yo soy del campo Ya, es la primera, la ya viejita Esa cosa que canto No soy del pueblo, yo soy del campo Estas horas con la flor de Ayrampo Estas horas con la flor de Ayrampo Estas horas con la flor de Ayrampo Yo soy del pueblo, yo soy del campo Tengo que pasearme en cabrón La flor de Ayrampo Cocina hasta mi cabrón No soy del pueblo, yo soy del campo El cerebro de los cerros La flor de Ayrampo Allí donde yo nací No soy del pueblo, yo soy del campo No soy del campo Allí donde yo nací No soy del campo Muchísняz Así que meテuño Gracias Muchas gracias Un aplauso para la señora Gracias 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 Yo lo contigo Muchas gracias Bueno, muchas felicitaciones a toda la gente Que ha trabajado para ser posible esta fiesta tan linda y que se siga trabajando de esta manera, que es lo que el pueblo me corresponde. Estoy ahí esperando y ya me tengo que ir porque si no se van a estar enojando. Con una copla para la mujer que nos hace ver la realidad cuando nos enamoramos y que a veces nos enturbia la realidad también. Y a mí me ha tocado, una vez que me enamoré de combo, una suegra como esta que dice en las coplas. Quienes tengan una suegra que se les parezca a la que yo tuve, porque ya no está más, sino de qué se creen que es esta casa. No es una broma, después no es una vecina de suegra, bueno, se busca. Bueno, este, la casa se hace de cuero de gato y de serpiente también, además del civici de colerí. Pobre la serpiente, no la vamos a comparar con la suegra. Bueno, con esto les dejo mi cariño y mi agradecimiento por este momento que me regalaron aquí. Un abrazo enorme a todos los copleros, los llevo en el alma siempre, por supuesto, gracias por todo lo que ellos nos dan. Gracias por la observación de este acto milenario como es el canto de la copla y felicitaciones a los que están haciendo este... un lugar para que esta expresión tenga su voz en alto. Muchísimas gracias, hasta otro momentito. Gracias. 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 Gracias.